Hola, hoy te voy a estar contando de los beneficios del ajo. El ajo es un antibiótico natural y te ayuda a la circulación cardíaca. Tiene mucha vitamina B y ayuda al hígado, reduce los niveles de colesterol y ayuda al sistema digestivo. Porque como nosotros siempre decimos, los alimentos de la tierra son los que tienen todos los nutrientes que necesitamos. Si todavía no has visto el video de hoy, te invito a que pases por el canal de YouTube, enlaces en la bio y suscríbete al canal, le das like a los videos y actives el botón de las notificaciones. Y pendiente, porque este viernes Mami Papi van a estar poniendo el sexto episodio del podcast, Nutriendo tu conciencia con KITVC. Lo pueden escuchar por Spotify, Apple Podcasts y te invito a que por Apple Podcasts nos den una valoración de 5 estrellas. Y pendiente, porque el próximo lunes vamos a estar poniendo otra receta en el canal de YouTube y los beneficios de uno de sus ingredientes. ¡Adiós!